El caballo de los caballos, la desaparece en planta récord de bordones, en la serie nacional de su número 34. No le huyó la pelota allá al redón, y no lo perdonó Alfredo Espainé. Listo, Santi Esteban, en dos y dos, le tiraba paso largo por el Eiffel, va corriendo atrás, atrás, y la Eiffel se fue de Roblox. Aquí está el 25 de Alfredo Espainé. Digo, el 35. El 25 lo pasó hace rato. Cuadro angular número 35 de Alfredo Espainé. Bueno, ya decíamos, cuando damos la secuencia del récord, ya había llegado primero a 10, a 15, a 20, a 25, a 30. Hasta que... he estado ahí ya al 35, y ahí está la primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!